Una loca, una boca sonido, una maldita loca la Yadira Martes, esa es una loca. Que hay unos personajes que no se sabe de dónde salieron, y no se sabe de dónde consiguen tantos recursos. ¿De dónde es que Yadira Martes ha sacado tantos recursos? Para estar marchando y protestando, esa mujer no trabaja. Esa mujer solo vive aquí jodiendo la paciencia en este país. Y baila en todas las fiestas. La Yadira Martes, esa baila en todas las fiestas. Una analfabesta, una imberbe también. Porque vive haciendo alarde, que ella conoce la ley. Es una maldita loca. ¿Qué conoce ella? Es una maldita loca repitiendo, repitiendo cosas porque ella escucha. Pero este no es el primer problema que ella tiene con la autoridad. Y ella ha tenido problemas, inconvenientes con los DGC. Porque ella faltó hace unos meses, faltó que le diera golpe a un DGC. ¿Y qué es lo que ella se ha creído? ¿Y por qué se le está permitiendo cosas? Este irrespeto de Yadira Martes. ¿Y no va a aparecer una institución aquí que la someta? Porque así le da golpe a un agente de la DGC. Y mire lo que hace contra la policía. Y la Policía Nacional no tiene un consultor jurídico que diga, no, 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 vamos a hacer un expediente a la Yadira. Sí, sí, que nos demuestre que el policía le dice MMG. Que me busque ese video, que me lo demuestre. Pero mientras tanto lo vamos a someter por faltarle el respeto a la autoridad y por agredir la autoridad. Que la autoridad está por encima. Ese uniforme, ese uniforme está por encima del que lo carga puesto. Está por encima. En este 2024, Yadira, te invitamos este 27 de febrero a participar de la marcha saliendo desde la parada del Metro Juan Bosch hacia el Congreso Nacional. Bien a lo que vinimos. Señores, este país está tan mal. Está tan mal que en este país se justifican los maltratos. Se justifican los maltratos. Lo primero es que el señor Delvin Durán no estaba ahí. Y el elemento que él está haciendo y que ha hecho Vicente y otro vez que son elementos especulativos. La acción que yo tomé hacia el policía, la inicial fue acercármela a él y decirle al policía que me dijera su nombre y por qué él estaba hablando de esa manera tan despectiva con relación a mi persona. Los policías que estaban ahí y un grupo de hombres que estaba detrás de mí, yo estaba fluyendo como una mediadora para evitar una situación acalorada, más de la que se podía poner. Sin embargo, cuando me le acerco, lo que sale es huyendo. Número uno, señor Delvin, la policía masculina no puede tocar a las personas civiles femeninas, sino de la misma categoría. Como usted dijo que yo soy una analfabeta de la ley, yo lo voy a poner a usted al tanto de si yo tengo o no tengo conocimiento al respecto. Quien debe estudiar psicología y quien se le debe formar en función de los diferentes escenarios que se le van a presentar y las diferentes personas con las diferentes situaciones es el policía, no es el ciudadano. Quien tiene que predicar con el ejemplo es el policía, porque es la persona que está integrada y facultada para poder ejercer esa función. Nosotros los ciudadanos no hemos decidido estudiar ni ser policía, ustedes decidieron ser policía y en función de que ustedes decidieron eso, se van a encontrar con gente aburrida, que no han pagado la renta, que no han pagado el agua, que no tienen comida, que deben una factura de medicina, que le deben un pretamita. Y cuando un policía viene con unas de esas que ellos saben, pues el ciudadano le va a reaccionar de cualquier manera. Entonces, para eso el policía tiene que formarse, tiene que andar con su cámara para entonces que haya una cosa de dos vías. Va que si el policía hubiese tenido una cámara y estuvieran grabando todo lo que pasó ahí, el escenario que se hubiese presentado hubiese sido otro. Pero, oh, pero qué bien, él dice también que no sabe de dónde sale mi dinero. ¿De dónde saldrá el dinero de muchos policías que andan con vehículos caros, muchos generales con fincas y mucha gente que no puede simplemente mostrar lo que tiene? ¿Por qué la DGI no le hace una auditoría forense a usted también a ver si usted está al día en la DGI? Porque yo tengo lo mío, yo sí puedo mostrarle lo que yo tengo. Y vamos a ver quién más está más en regla, usted, que está bocicleando, o yo. La otra cosa, la otra cosa que usted dice es que a mí hay que hacerme un expediente, porque a mí hay que detenerme. Mire, señor, yo me sé mi derecho, yo me sé mi constitución, yo conozco lo que sube y lo que baja del Código Procesal Penal y todos los embustes que hacen los EJC, la Policía Nacional y el INTRAN. Entonces, señor, mire, usted se metió con la persona equivocada, porque esas declaraciones que usted hace ahí públicamente, a quien lo van a meter en un problema, es a usted. Porque la acción que usted se delenguó en ese video, porque usted quería hacerse famoso y que yo le pusiera un ching de atención, yo me tomé estos minuticos para ponerle un poco de atención a las cosas que usted está haciendo. Y por personas como usted, es que este país está como está, porque las personas no saben lo que pasa, cogen el cuadrito, se delenguan hablando disparate y ponen huevo de avetruce. Entonces, señor Delvin, mire, si usted está mandando al coronel Ponanco a que me haga un expediente a mí, la que le va a hacer el expediente a usted, voy a ser yo. Porque usted ha dado evidencia suficiente en este video, como para yo alarlo a protección de la mujer. Que tenga muy buenas tardes y recuerde que en este 2024, ya dirá va, y te voy a gobernar aunque no te guste.